Bienvenidos a nuestra columna semanal de nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 13 de septiembre, son las 19.30 horas. Y como es habitual, comenzamos haciendo pie, en lo que decíamos hace una semana, en una columna que todavía está en nuestra página web, o si no en YouTube, y nos preguntábamos hacia dónde vamos. Y cerrábamos esa columna, adelantando que el Congreso iba a tener, en esta semana que pasó, y dicho y hecho, lo tuvo, un papel preponderante y de moderación acorde a las circunstancias que vive el país. Pero además ha sucedido, o ha pasado, una semana más de lo que podemos decir la tercera Pax cambiaria fue en enero, fue después de un primer ajuste, antes de mediados de año, y ahora nuevamente hay estabilidad en el tipo de cambio. Y además, una semana en la cual hubo definiciones por parte del candidato de la oposición. Para analizar estos temas, hemos convocado en esta jornada a un economista, el economista jefe del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, Alfredo Gutiérrez Lleró, una entrevista que está ya en nuestra página web, con quien además analizamos, no solamente las medidas monetarias, cambiarias, que está tomando esta administración, sino también, y esto se anticipa, anticipo que está formulando el candidato de la oposición, en el sentido que se propondría un acuerdo entre empresarios y centrales obreras. En el pasado, con un interrogante, por eso lo hemos incluido en el diálogo, ¿tuvieron o no tuvieron efectividad? ¿Pueden tenerlo en el futuro esos acuerdos? Y como es habitual, en este casi cuarto de siglo que estamos en el aire, sistemáticamente, analizamos el tema previsional. Para eso, hemos convocado al previsionalista, el doctor Adrián Trócoli, en una entrevista que también está en nuestra página web, con dos interrogantes, que se formula quienes son jubilados y quienes van a ser jubilados, sobre dos fórmulas. Una, el modo que es crucial en que se calcula el haber inicial y la fórmula con la que actualmente se ajustan los haberes de la clase pasiva. En definitiva, debemos cerrar en síntesis con un interrogante, aunque parezca un poco economicista, pero en economía 2 más 2 sigue diciendo 4. Y el interrogante nos lleva al título, ¿cierra? Y si cierra, ¿de qué modo? Para que cierre, ¿habrá quienes tengan que pagar algunos costos? La pregunta es quiénes serán. Hasta todos los momentos.